A de to, que te sale, retro los pedales. Olen de su cardial y no hay que hablar de los metales. Mío, suelta fuego, no son fuego artificiales. No cambio que a la light to los que tengo originales. Andamos en la avenida con los últimos pedales. A de to, que te sale. Los coros míos se va a cantar y poco los metales. A de to, que te sale. Andamos en la avenida con los últimos pedales. A de to, que te sale. Los chukis míos siempre activos con los metales. A de to, que te sale. A de to, no, a de to. A de to, a de to, a de to. 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 A de to, a de to, a de to. A de to, a de to, a de to. A de to, a de to, a de to. A de to, que te sale. Vigo la vida loca. Lo último en los pies pa' que te vayas de boca. Dicen que hice coca, me vengo tan fogones. Ahora los tiguerones, soy quien le está dando nota. A de to, que te sale. Retro los pedales. Olen de su cardial y no hay que hablar de los metales. Los míos suelta fuego y no son fuego artificiales. No cambios con la ley, todo lo que tengo originales. Los números hablan solo, yo estoy claro, te en mi chica. Que no digas, que digas. Likey.